¡Bienvenidos a Cancunámonos! ¡Bienvenidos a Cancunámonos! Vamos a iniciar, como dice por ahí, el show debe seguir. Él es un periodista de tiempo completo y aquí pues hacemos periodismo, en este caso el periodismo urbano. El urbano. Vamos con esto que es una denuncia ciudadana. Amigos, estamos aquí en la Supermanzana 41, aquí está la avenida Chichen Itza, justamente donde se separa el carril de ida y el de vuelta para luego llegar hacia la Cava por este lado y bueno, pues ya incrustarse acá en la unidad Morelos del otro lado. Y estamos en la zona de Tical, precisamente en esta zona en la que están las calles de Tauro, Géminis, Pisis y todo lo demás. Y bueno, los vecinos de esta Supermanzana nos hablaron porque se quejaron de algo que lleva muchos años en la mente de los ciudadanos, de que esta calle, que quedó como calle de servicio, pues se arregle. Porque la verdad es que, fíjese cómo en medio de esta colonia de la Supermanzana 41, pues está esta calle sin pavimentar, que simplemente va de la avenida Chichen Itza al corazón de la Supermanzana, a la otra avenida que está justamente al terminar y que, bueno, pues es una terracería. De este lado, pues está este terreno que entendemos que pudiera llegar a ser un terreno del municipio, pero no lo sabemos, es un terreno muy grande todavía, y sale escuela. La primera hora que vemos de este lado es una escuela y da hasta la otra avenida. Y todo el perfil de este lado, pues es la salida de las calles y la parte de atrás de las casas. Y los vecinos, precisamente, nos han llamado la atención de que en últimas fechas, pues hay carros que llegan en las noches de chavos que ponen música a todo volumen, que, pues están hasta altas horas de la noche, han llamado a veces a la patrulla y no llega, o si llega la patrulla se van, pero al día siguiente están de regreso. Y entonces, bueno, pues lo que ellos dicen es que a esta avenida hay que ponerle un remedio. Hay que pavimentarla, hay que ponerle iluminación, hay que hacerla útil. Finalmente, es una vía de comunicación que pudiera llegar a ser útil y que, pues, evitara que, pues, los chavos, en este caso, o algunos malvivientes, hicieran uso de esta avenida. Me parece que es una calle que pudiera ser, repito, de utilidad y que, pues, merece estar pavimentada en una zona residencial como lo es Tikal, aquí en la Supermanzana 41, muy cerca de la Chichén. Y, bueno, pues, atrás de las casas, de esta zona habitacional que usted vio, ya recorrimos y que, pues sí, tienes de llamar la atención que después de tantos años que esta calle es simplemente en medio de una zona totalmente urbanizada, pues esté como usted la ve. ¿Se les olvidó? Sí, ¿qué pasó con esa calle, verdad? Pero se les olvidó el pavimento, se les olvidó la iluminación, se les olvidó... Pues todo. Es que sin luz y sin pavimento se vuelve un lugar peligroso. Las calles que salen ahí, ya les pusieron, en plan, las hicieron cerradas, ya les pusieron rejas y ya se evitó la circulación por ahí. Muchos se quejan y dicen que no se debe de poner eso, pero ante la inseguridad dicen que se organizan los vecinos. Mientras se organizan, es lo que necesitamos. Sí, la verdad es que no sabemos qué ha pasado. Fíjate que hace muchos años, cuando, digo, tenemos 18 años haciendo esto, ya habíamos ido ahí una vez y la queja era que estaba sin pavimentar. Hoy es sin pavimentar, sin dominación y que hay desmanes, que hay reuniones ahí de chavos y que hacen mucho escándalo y que toman bebidas alcohólicas hasta las de la noche, ¿no? Pero todos los fines de semana. Qué mala onda. Y si alguien llega y se atreve a decirles que por favor le vayan... No, imagínate cómo le vayan. Una bronca, ¿no? Oye, hay que tener mucho cuidado porque puede usted irse hasta China. ¿Hay un hoyo? ¿Dónde está? Sí. No vaya a caer, en ese no vaya a atravesar la tierra. Parece la coladera de Mario Grosso, ¿no? Sí, de Mario Grosso, del centro de la tierra. Es esta coladera abierta, evidentemente se robaron la tapa, está en la avenida Xajay, Taka Xajay, es el mercado 28. Pesan un chorro, cabrón. Pesan un chorro. Pues sí, digo, no está fácil, pero sí las puedes cargar. ¿Uno solo? No. No, yo creo que entre dos. Yo creo que entre dos. Y así, entonces, nadie nos vio. Pues está en el mercado 28, hay muy cerca de la tanca, y hay que tener cuidado porque está en plena banqueta, imagínate. Y te vas, cabrón. Es que vienen con el celular y de repente vas a perder la señal. Vas a perder la señal porque te fuiste para abajo, cabrón. Bueno, cuídense mucho. Los TT haciendo de las suyas, no paran. Pero déjame decirte una cosa. Lo hacen porque no hay castigos. Manejan rápido porque no hay sanciones. Hacen lo que se les pega la gana porque no hay sanciones. Ni de parte de su sindicato. No, no. Eso es el apador de holgazanes. No de todo estoy hablando. Estoy hablando de los que actúan de esta manera. Que ya va la lastimada que le dieron a la gente con esa volcadura. Sí, 14 lesionados. ¿Cuántos serían? 14 lesionados. No deberían ir 14. En primera. En primero. Ahí está la prueba. 14 lesionados en un transporte terrestre estatal. Pues no pueden ir. Fíjate, por ejemplo, con este asunto de Uber. Sí. Apelan a la ley, ¿no? Sí. Que la ley debe respetarse. Bueno, la ley también dice en su reglamento que debe tener seguro, que no deben detener más pasajeros de los que están permitidos de fábrica. Los queridos no tuvieron. Que tampoco que los autos deben de ser más nuevos que cuatro años antes. Es que deben de estar en buenas condiciones. Que deben de tener placas actualizadas. ¿Cuántos han visto que tienen placas viejas? Todos. Transporte público ni siquiera tienen actualizados sus papeles. Y si tienen placas. Imagínate. O sea, eso es... Pero hay un instituto de transporte... De movilidad. De movilidad. ¿Qué está haciendo? Pues yo creo que no ha publicado tampoco los reglamentos de esto. No sé. Van muy... Fíjate que de movilidad no se han movido mucho. No. Están muy quietecitos los de movilidad. No, no. Están muy lentecitos, ¿eh? Yo pensé... Fíjate, vamos a cumplir un año que se creó el instituto. Así es. Y no sirve para nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y hablando de accidentes, lo sucedido con este futbolista. Sí, hombre. Un futbolista muy joven. Joe Malek. Joe Malek. Es mexicano de origen camerunés. La estaba haciendo muy bien en el fútbol mexicano. Se lo llevan al Porto. Sin embargo, tiene una lesión. Para tratarse la lesión y es la verdad que no hay actividad. Regresa a Guadalajara, donde está su familia. Y tiene este desgraciado accidente en el que... 20 años. Por ir alcoholizado. Alcoolizado. Mata a una pareja de recién casados. Una pareja de recién casados mata instantáneamente. Déjenme decirles, se quejan del alcoholímetro. Este es un resultado. Bueno, y ahora sí que... Pues esto fue. ¡Calculámonos!